En este vídeo vamos a hacer el unboxing y el montaje de esta silla de Lidl de apenas 90 euros y la hemos comparado con esta silla que es exactamente igual de Corsair de 220 euros y por menos de la mitad del precio tenemos la misma silla, diseño racing con los reposacabezas, también el apoyo lumbar, todo con regulaciones, altura, reposabrazos, también regulación de altura, la funda también con cremalleras para poder lavarla, 110 kilos de capacidad de peso y ahí vemos las medidas, lo podréis pausar y ver tranquilamente y también tenemos 3 años de garantía. Así que vamos a empezar con el vídeo, como digo en primer lugar lo que es el unboxing, voy a ir sacando las piezas y algunas de ellas iré más lento para ir mostrándolas, como es la bisagra esta, este mecanismo para la reclinación del respaldo y pues lo que más me sorprendía era lo fuerte, lo bien hecho que estaba, los materiales de calidad, materiales muy sólidos. Aquí vemos también la parte de abajo del asiento, que va del asiento al amortiguador, al retenedor que tiene la silla y bueno, muy bien todo, muy buena calidad, muy sólido. Aquí vemos también los reposabrazos, pues ese botoncito que tienen, para el mecanismo que tienen, para luego cuando estén puestos ajustar la altura, para tener una comodidad y ponernos la silla, pues de altura, de inclinación, del apoyo de los brazos, lleva un acolchado también esponjoso, muy cómodo, y ahí vemos estas tapas que van en los laterales, en las bisagras que unen el asiento del respaldo, y bueno, esto es lo último que se pone junto a las almohadillas, y nada, están muy bien pensadas, con sus tornillos, con sus tapones, para que quede todo bien, bonito, y todo muy bien protegido, con plásticos, con cartones, con corchos, muy bien colocado todo. El material es, pues, un poliéster o una especie de tela, y esto así como de cuero sintético, o no sé qué tipo de cuero es, pero al tacto se ve muy bien, aquí las cremalleras, pues todo para que se pueda sacar las fundas, lavarlas, o, pues, realmente, si no se le da un excesivo uso a esta silla, pues bueno, nos durará unos años, como cualquier otra silla, y bueno, si la silla fuera todo de este material, obviamente, de sentarnos, levantarnos de la fricción, se desgastaría más prontamente, pero por eso yo también prefiero, y por la transpiración, de que sea, pues, con un material que no sea todo de este tipo de cuero, así que, pues, va en dos materiales. Aquí vemos las ruedas, que son, van a presión, llevan ahí un clic, y van a presión, muy sencilla de poner, todo el montaje de la silla es súper sencillo, no hace falta las instrucciones, yo ni las miré, uno de los motivos también beneficiosos para facilitar el montaje, es que todos los tornillos de Allen llevan la misma largura, y, bueno, pues, ofrecen también la herramienta, que lleva, pues, la típica llave de Allen en un lado, y en otro lado, pues, la puntera del estornillador de estrella, que solo lleva los tornillos de estrella, pues, para poner esas tapas sobre las bisagras, como digo, que van del asiento al respaldo. Aquí tenemos el amortiguador o retenedor, también muy sólido, muy fuerte, muy bueno, y, nada, como digo, me sorprende la calidad de las bisagras, del amortiguador o retenedor, y la verdad es que, por el precio, pues, es fantástica, esta silla, muy cómoda, muy resistente, con garantía, y vas a comprar, como digo, tomates o lechugas, y te trae la silla gaming, no tienes que andar esperándola, o recibiendo al transporte, o mirando donde la rebajan más o menos, yo creo que por esta calidad no vas a encontrar muchas más sillas más económicas, y más confortables, y más útiles, y más fáciles de montar, y con esta garantía de tres años. Entonces, yo todos los materiales los he ido supervisando, los he ido tocando, y, pues, prácticamente todo, especialmente la peana, el amortiguador o retenedor, las bisagras, los mecanismos de funcionamiento, son muy fuertes. Quizás las ruedas podrían ser un poquito mejor, pero, bueno, va repartido en esas cinco punteras, en cinco ruedas, se reparte muy bien el peso, y, bueno, tampoco es una silla para andar corriendo por ahí, echándote carreras, es una silla, pues, que repartiendo el peso entre esas cinco ruedas, pues, prácticamente, estando en una posición bastante estática, pues, yo creo que aguantará unos, algunos años, pues, bastante bien. Mínimo tres o cuatro o cinco años, se aguantará bastante bien. ¿Vale? Así que, aquí vais viendo, pues, cómo voy montando. Aprovecho los cartones para ponerlos en el suelo. Lo primero que hago es mirar que esté todo el contenido, antes de montar nada, que todo esté correcto, que estén todas las piezas, que no falte ninguna pieza, que todo esté en condiciones, que no haya que devolver nada, y, en este caso, pues, todo estaba en perfectas condiciones, no faltaba nada, todo bien, nuevo, perfecto, bien embalado, como digo, ahí lleva las instrucciones, las quito, las saco, yo, pues, voy a lo mío. Y lo primero, pues, poner las ruedas, poner la peana, encajarle que va a presión el amortiguador, y, como digo, al mismo tiempo, ya lo tengo todo supervisado, ahí lo voy poniendo para que veáis, más o menos, pues, como un poquito los materiales, el doble cosido, cómo en las punteras lleva ese cuero. Y, bueno, aquí tenéis la herramienta que también dan para el montaje, como digo, no necesitáis ninguna otra herramienta o caja de herramienta, ni otro tipo de tornillería, en el kit te lo dan todo, para que no te complique la vida, y muy sencillo, y aquí, la parte esta que va abajo, ahí como señalo, no se ve muy bien, pero pone front, o sea, eso va hacia el frente, hacia la zona por donde uno se sienta, y, nada, y, y, y entonces, muy sencillo, ¿no? Y luego tenéis el típico R.I.L., izquierda o derecha, en cuanto a los apoyabrazos, y luego otra cosa que también me gustó mucho, es que ahí donde se atornilla, donde veis que estoy atornillando, pues, las placas metálicas de dentro, pues, también son muy sólidas, muy gruesas, y luego os aconsejo, pues, antes que meter los tornillos, y meter uno, y meterlo hasta el fondo, y tal, tenéis que ir encarando con los dedos, la rosca y los tornillos, mientras podáis con la mano, y luego, pues, ya seguir con la llave, y luego, ir haciendo tornillo por tornillo, para que se quede un apriete parejo, y con que se quede cuajado el tornillo, y poco más, suficiente, ¿vale? no se van a pasar las roscas, pero es innecesario, así que, con que se quede encuajado, y se hace primero el tornillo, si lleva cuatro tornillos, pues, se cuaja el primero, se cuaja el segundo, el tercero, el cuarto, y luego se empieza otra vez, desde el número uno, dándole un chispín más de apriete, y así se va haciendo todo por parejo, aquí ya veis, que ya tengo toda la parte de abajo montada, y bueno, pues, lo primero, antes de poner el respaldo, se pone la escuadra en el asiento, y lleva dos tornillos a cada lado del asiento, otros dos tornillos a cada lado del respaldo, y nada, una vez que lo tenemos ahí todo atornillado, pues, ya tenemos la silla completa, como también mantengo los plásticos hasta el final, aunque no la voy a ensuciar, pero bueno, no esto como es para mí, pero bueno, lo hago porque eso, porque es lo suyo, y luego ya cuando esté terminada, pues se los quito, y ahí tenemos las tapas, que es lo último, las tapas de las bisagras, y nada, pues lleva primero la tapa de abajo, luego la tapa de arriba, que se encaja sobre la de abajo, y ahí es donde van los tornillos de estrella, solo lleva dos tipos de tornillos, el de Allen, que es para todo el montaje de la estructura de la silla, y luego cuatro tornillos de estrella, para los laterales estos que estamos viendo ahora mismo, que lo veis que es muy fácil, se pone la tapa de abajo, se pone un tornillo, se pone la tapa de arriba, se le pone su tornillo de estrella, y luego aquí tenemos además estos cuatro embellecedores, estos cuatro tapones, que se le ponen ahí, ahí estamos, y ya se queda todo perfectamente terminado, claro, en algún sitio, pues te la venderán la silla, incluso montada, o te la transportarán, o te la traerán montada, te ahorra el montaje, pero es que el montaje es, pues extremadamente sencillo, ¿vale? y ya está, y ya para acabar, está toda la silla completamente montada, y para acabar, pues vamos a ir retirando los plásticos, y vamos a poner, pues el reposacabezas, y el apoyo lumbar, que también es ajustable en altura, ¿vale? tanto el reposacabezas, como el apoyo lumbar, ahí estoy un poco mostrando, pues esas costuras, pues como es de esa tela sintética, también transpirable, que yo lo veo fenomenal, para las calores y tal, pues está muy bien, se va a desgastar, muy seguramente menos, ese tejido sintético, que no si fuera un cuero sintético, que se agrieta y se rompe, así que, como digo, generalmente de muy buena calidad, y más a esta misma silla, en Media Mark, pues ronda por encima de los 200 euros, y aquí vale por debajo de los 100 euros, o sea que, la diferencia es notable, en cuanto al precio, y la estructura, la peana, el asiento, los mecanismos, las bisagras, toda la composición es exactamente idéntica, a la Corsair, que vale 220 euros casi, aquí estáis viendo, pues como estos son materiales, pues esponjosos, cómodos, va a ser una silla, pues muy cómoda, muy confortable, con buenas espumas interiores, muy rígidas, y nada, aquí veis la altura, que se puede regular, de todo, del respaldo, de los apoyos, almohadillas lumbares, de los apoyos para los brazos, todo es regulable, y nada, aquí la vais a ir viendo acabada, habéis visto, a poco a poco, a paso ligero, para que el vídeo, pues dure un poquito menos, y sea más ameno, habéis visto el montaje, que es muy sencillo, va todo encajado, con la misma tornillería, va muy bien rematada, muy bien, todos los tornillos, los mecanismos, que lleva de bisagra, van ocultos, con esas pastas, y lleva su embellecedor, está todo muy bien pensado, para que se quede la silla, pues muy curiosa, muy bien, muy fina, y ya digo, por ese precio, y con esa garantía, de tres años, pues no vas a encontrar, este estilo de silla, ergonómica, con esas calidades, por menos precio, es difícil, difícil, y más como digo, también la comodidad, de que te vas a comprar, la compra de comida, y te traen la silla gaming, yo a veces, cuando veo que salen estas cosas, pues bueno, pues lo mismo, hacía falta una cafetera, pues me traigo una cafetera, me hacían falta unas chanclas, pues me traigo unas chanclas, me hacía falta, un sillón de estos, para el setup, para ir subiendo vídeos, y ya veré exactamente, yo iré sorprendiendo, buscaré sorprenderos, con diferentes contenidos prácticos, como este, que ha sido no solo el unboxing, sino un poco comentar, pues que sí, que buena calidad, habéis ido viendo el montaje, a mí simplemente, pues lo grabo, subo el contenido, y si os puedo facilitar en algo, pues fenomenal, esta silla, la usan también, la mayoría de pilotos, de MotoGP, así que debe de ser, pues bastante buena, la tienen en los equipos, Top, Mark Markets, en este caso, ahí vemos, pues esos mismos sistemas, para el apoyo de los brazos, para la espalda, esos refuerzos, aquí obviamente, lo personalizan en este caso, Jorge Martín Maver y Viñales, lo personalizan para los pilotos, con los sponsors, y sus números, pero es la misma silla. Y nada, si os gusta este vídeo, y os gusta esta silla, y os parece, pues que es útil, por ese precio, esa calidad, pues nada, si le dais me gusta, o lo compartís, para alguien que conozcáis, o le sirva de utilidad, pues todo eso siempre ayuda, a que pueda seguir subiendo vídeos prácticos, de diferentes cosas, y ya lo iréis descubriendo, si os interesa, y en este canal, y nada, suscribirse, comentar, si os gusta, si no os gusta,